La razón número dos para ir a la palma del condado es visitar las bodegas rubio y disfrutar del brandy Luis Felipe. Este licor se cría en soleras desde hace más de dos siglos. Un auténtico placer para los ibaritas que estén dispuestos a pagar por algo que vale su precio, artesanía embotellada. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nos encontramos en bodegas rubio, bodegas donde se elaboran y envejece el brandy Grandes Serval y Felipe, así como los vinagres emparados por la denominación de origen Corumbel y Rubio. Pasad y os enseño la bodega. La palma del condado en el mundo vinícola se podía comparar casi con el marco de Jerez. Lo más famoso es el brandy. Digamos que ahora mismo está posicionado en toda España y en países de la Comunidad Económica Europea, tanto asiáticos como en Japón, Norteamérica en Canadá y en Sudamérica en países como en México. ¿Y Luis Felipe quién era? Y al duque de Montpansier, don Antonio Leán, que residía en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, en una de sus visitas aquí, encontró este brandy y le gustó tanto que no tuvo más remedio que buena parte de él dejárselo para sus reservas. Tras su muerte en 1893, decide en las bodegas de ponerle el nombre de Luis Felipe en honor al padre del duque de Montpansier. Un brandy de lujo. Digamos que la particularidad que tiene es su envejecimiento, el tiempo que está en barricas de roble americano. ¿Cómo se consigue un brandy así? Aquí en esta nave más pequeña donde estamos ahora se encuentran las soleras del brandy Luis Felipe, es decir, el producto más viejo de nuestro brandy. Solera viene de la palabra suelo y son las botas que están más pegadas o digamos las que están sobre el suelo. Las que están por encima son las diferentes criaderas. Esta fila puede ser la primera criadera y esa la segunda criadera. El hueco que queda aquí lo rellenamos con la primera criadera. El hueco que queda en la primera criadera lo rellenamos con la segunda criadera. Así sucesivamente vamos consiguiendo mezclar brandy con unas características organelísticas muy parecidas y obtenemos una vejez media de muchos años. ¿Habrá que probarlo o no? La verdad es que uno de los atractivos de la visita de la bodega es poder degustar el brandy recién sacado de la bota.